El video como prueba y la denuncia de acoso de 12 mujeres de distintas partes del mundo hacia el periodista Ari Paluch pone en escena nuevamente una situación que lamentablemente suele ser frecuente para muchas mujeres. Cuando te dicen cosas feas, está mal. A veces te dicen, ah, guasá, que no queda bien que le estén gritando a una mujer. ¿Por qué le tienen que estar gritando? ¿Usted piensa que esto se naturalizó? Sí, yo creo que sí. Y puede que sí, porque eso no es algo de ahora, ya viene de hace mucho tiempo. Perseguir o molestar es acosar. Se trata de una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro. En el acoso laboral, generalmente, el que acosa es el que tiene el poder real, ¿sí? Es el jefe, el compañero con mayor cargo. Entonces ahí lo que juega principalmente es el miedo. No hay naturalización. Respecto al acoso callejero, vamos a decir la verdad, digamos. Los piropos, entre comillas, que pudieran alguna vez haber sido considerados halagadores, eran la minoría. O sea, yo recuerdo haber tenido ocho años la primera vez que un hombre en un espacio público me mostró sus genitales, ¿sí? Y creo que todas las mujeres hemos pasado de niñas por situaciones realmente violentísimas, que a veces eran simplemente verbales. Cuando algo sucede tan a menudo, el ser humano tiende a naturalizarlo. Cuando se juntan más hombres, por eso se ponen mucho más pesados. En los piropos, yo soy una mujer grande y los piropos ya van con un nivel más alto. Yo creo que a la mujer hay que tratarla como tiene que ser, con respeto. En un mundo marcado por la ideología patriarcal, son las mujeres quienes llevan la peor parte. Hay como un pacto masculino, un pacto machista, obviamente, en donde hasta hace un tiempo atrás, entre los pares masculinos, es visto como un factor de respeto de qué canchero que sos, qué bárbaro. Y esto actualmente se está modificando. Y vemos que hay una condena, tanto en los espacios empresariales privados, como en el Estado, hay un avance para castigar de alguna forma todas estas situaciones. Que el acoso haya existido siempre no significa que esté bien. Las mujeres no son objetos, sino seres con derecho. Esto significa respeto a la dignidad. Es un largo camino por recorrer. Nadie dice que será fácil, pero si están unidas, exigiendo respeto, el viaje es mejor.